A menudo se habla de la falsa antinomia en la economía argentina entre campo e industria y cuando se ingresa en ese debate, un debate a menudo estéril, mostrando una cierta confrontación que no debería existir, debería ser siempre campo más industria, bueno, siempre se habla del tema del empleo. ¿Por qué? Porque hay una creencia, creo que se puede llamar así, de que el campo no genere empleo, que el sector agropecuario argentino es un sector relevante para la economía que trae recaudación, que trae ingreso de divisas gracias a las exportaciones, pero que no genera el suficiente empleo. Y hay un informe muy interesante que nos trae Gabriela Maidana acerca de los números reales detrás de toda esta cuestión. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Claro que sí. Te voy a estar contando de esto porque los Juegos Olímpicos terminaron, ¿no? Y Maligno Torres ganó la medalla de oro para Argentina. Pero también tenemos otros campeones que también nos trajeron entonces medallas de oro en este tema que estabas hablando vos, tan profundo, tan importante, en la generación de empleo. Bueno, acá quien resultó ganador entonces fue, y se llevó la medalla de oro, fue el sector de la agroindustria, precisamente. Y te voy a estar comentando entonces respecto de este informe que elaboró FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que hizo esta suerte de, digamos, de podio de los campeones con sus medalleros olímpicos. Y habla respecto de esto, deja ver con los resultados de este informe, que dos de cada diez empleos, entonces, generados por la agroindustria, son precisamente, ese es el dato contundente que arroja este informe, eso equivale a más de cuatro millones de puestos y representa nada más y nada menos que el 23% del empleo privado de todo el país. Pero para entonces hablar de todo esto, hoy vamos a estar invitando a Natalia Ariño, que es economista de FADA. Muy buenos días, Natalia. Hola, muy buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes. Bien, ¿qué tal? Bueno, nos comentás, a ver, respecto de esto, ¿cómo resultó entonces este medallero? ¿Quiénes fueron los que quedaron en este podio, primer y segundo y tercer puesto? ¿Y por qué fueron estas condecoraciones, con medalla de oro, plata y bronce? Bien, bueno, antes que nada, este es un informe que nosotros elaboramos todos los años en FADA, que es estimar cuánto empleo generan las cadenas agroindustriales. En este sentido, como bien señalabas, alcanza los 4 millones de puestos de trabajo, lo cual representa una parte muy importante en la generación de empleo a nivel nacional. Cuando nosotros desagregamos todas las cadenas que nosotros estimamos, entre las cuales están las cadenas cárnicas, la cadena láctea, las cadenas regionales, las cadenas agrícolas también, tenemos en cuenta todas las producciones del país, hay, bueno, 3 que son las principales que más empleo generan por ponerlas en un ranking o en un podio, que son la cadena vacuna, que se lleva la medalla de oro, por ponerlos en términos de los Juegos Olímpicos. En el segundo lugar, la medalla de plata, se la lleva la cadena de frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Y en el tercer lugar, por importancia en la generación de puestos de trabajo, se queda con la medalla de bronce, la cadena del trigo. Y con estos puestos, con estas medallas olímpicas o este medallero olímpico, explícanos para entender por qué quedaron en esas categorías y en esos puestos, cuál es la cantidad de empleo que están generando o cuál es el porcentaje que representa, tanto para el sector agro, como el impacto que tiene también en el mercado laboral general. Bien, bueno, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estimamos este empleo, no solamente es el empleo que queda en el campo, empieza en el campo, pero después también tenemos en cuenta aquellos puestos de trabajo que son directos e indirectos. Tenemos el empleo que se genera en las industrias, por la transformación de las materias primas del agro, después la comercialización de esos productos, de las materias primas, el transporte y todos los servicios asociados profesionales que requieren las cadenas para poder funcionar. Esto es servicios administrativos, servicios contables, financieros, económicos, servicios de limpieza, entre tantos otros. Entonces, en todo ese camino, la cadena bovina, que es la cadena que más empleo genera, ocupa unos 507.000 puestos de trabajo en todo el país, lo que representa prácticamente el 12% de todo el empleo que genera el agro. En el segundo lugar, que hablamos recién, que son las cadenas de frutas, verduras y hortalizas, o sea, una cadena sumamente regional, también generan unos 428.000 puestos de trabajo, que participa con el 10% de todo el empleo agro. Y en tercer lugar, que me preguntaba, es la cadena de trigo. Bueno, ahí tenemos unos 414.000 puestos de trabajo y que representa el 10% del empleo agro. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, por mencionar la cadena de trigo, no solo tiene su importancia en lo que es la producción agrícola, sino también en la industrial. ¿Por qué? Porque en esa transformación del trigo en harina y luego de harina en todos los productos farináceos que conocemos y que consumimos mucho en nuestro país, se genera mucho empleo en la industria y ni hablar en las otras etapas de la cadena. Ustedes hacen una forma muy gráfica y muy simple, o sea, a primera vista como para poder dimensionar la importancia que tiene entonces en la generación de empleo el sector agro, no solamente dentro de este propio sector, sino también entonces en el marco laboral general. Y hablan entonces que la cantidad de estos más de 4 millones de trabajadores de la agroindustria estarían representando entonces 490 Luna Parks y por otro lado también hablan de que la totalidad de los trabajadores de la ganadería representarían entonces que se podrían llenar 590 Torre Eiffel. Esa es una manera muy gráfica, muy simple de poder entonces dimensionar la importancia de esto. Pero no solamente eso, te quiero preguntar también cuál fue el impacto que tuvo la caída tan marcada de la soja y porque este segmento de la agroindustria también tiene mucha importancia respecto del ingreso de divisas al país, ¿no? Sí, por supuesto que el agro es uno de los sectores más importantes de nuestra economía por los aportes que genera. Hablábamos recién del 23% del empleo privado argentino, es lo que aporta el agro. Hablamos también en términos de las exportaciones. El agro, el sector agroindustrial, genera 7 de cada 10 dólares que ingresan por exportaciones en nuestro país. Sí, dólares que luego nosotros necesitamos para comprar productos que no utilizamos, que no producimos en nuestro país, etcétera, ¿no? Y también en términos de actividad económica, representa un 23% de la actividad económica del país. Entonces, el agro es importante. Respecto a las hojas que vos me preguntabas, bueno, la cadena de las hojas también es una de las principales cadenas generadoras de empleo, está dentro de las 5 más importantes. Y bueno, cualquier repercusión negativa que haya en el agro termina impactando también en la economía porque, bueno, el peso que tiene es muy importante, ya sea una caída de precios, ya sea una sequía como la que vimos el año pasado, tiene sus impactos en la economía general. Bien, Natalia, la medición de ustedes abarca la agroindustria, la cadena completa, es decir, tanto lo que hace a las materias primas, a las commodities, como a la elaboración e industrialización posterior. ¿Cómo se compara esta cadena agroindustrial con el resto de los sectores de la economía? Me imagino que este 23% del empleo total, la torta esa se completa con comercio, servicios e industria y otras industrias. ¿Cómo es la comparación con el resto de los sectores? Exactamente, bueno, esto acá solamente tomamos lo que está relacionado de manera directa o indirecta con el agro, todo lo extra, digamos, todo lo restante, mejor dicho, es todo lo que es manufactura, que no es de materias primas agro, todo lo que es la comercialización que no está relacionada al agro, y bueno, se queda con toda la otra parte de la torta que no es parte del agro, digamos. Bien, pero digo, ¿la agroindustria puede compararse, puede estar por encima de esos sectores, por ejemplo, del sector de servicios, que me imagino que es uno de los que genera más empleo en el país? Ah, bien, no había entendido tu pregunta. A ver, por ejemplo, para comparar en términos de lo que nosotros estimamos, la comercialización representa el 26%, ¿sí?, de lo que es el empleo agroindustrial. La industria, el 22%, el transporte, el 9%. Entonces, digamos que en otros rubros, por supuesto que va a ser más importante, quizás, que en lo que es dentro del sector agroindustrial, porque lo que más impacta en el sector agroindustrial también es el empleo en la producción primaria, que es lo que mayor parte de empleo se queda, con el 33%, que son aproximadamente 1.300.000 puestos de trabajo. Bien, de acuerdo, Natalia, muchísimas gracias por este análisis y estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Allí, Natalia Ariño, de FADA, dando algunas puntas sobre lo que tiene que ver con el empleo que genera la cadena agroindustrial. Gabi. Así es, un tema muy importante, ¿no?, porque por eso justamente, por la generación de empleo, no solamente, sino también por la generación de ingreso de divisas, es muy importante y por eso, ellos también siempre, las entidades ruralistas, lo que están haciendo es reclamando, por parte de los gobiernos, que haya medidas que incentiven y que den apoyo, entonces, al sector agro, al sector de campo en general, no estamos hablando. Generalmente, todos los reclamos vienen por ese lado, porque se sienten como que no tienen las medidas de apoyo suficiente, o incentivo a las inversiones para poder, entonces, hacer un mejor desarrollo de este sector. Bien, por supuesto, y también desterrar un poco ese mito, ¿no?, de que desde el campo se pueden generar dólares, pero no se genera empleo. Gracias, Gabi. Gracias. Enseguida volvemos con más información.